Bueno, realmente es un gusto y un privilegio que esta delegación de UNICEF llegue a Toledo. Bueno, llegan porque Toledo ha sido uno de los lugares desde la Intendencia de Canelones primero y hoy desde el programa Uruguay Crece Contigo, que es un programa a nivel nacional que tomó como modelo a Canelones. Desde esos programas Toledo ha sido priorizado desde el año 2007 cuando se descubrió y se llegó a la conclusión de que había un montón de niños y niñas bebitos, digamos, en situación de riesgo por malnutrición, bajo peso, baja talla. Y es un programa que ha empezado a trabajar con todos esos niños. Se han atendido a más de mil niños en todos estos años y ha sido un programa que realmente ha dado resultado, tanto en el acompañamiento a las mamás embarazadas como a los niños, a los bebés que han, con un seguimiento que hace el equipo técnico o los equipos técnicos, acá en Toledo hay dos equipos trabajando, ha sido un programa que ha logrado revertir la situación de carencia, de vulnerabilidad de los niños en los primeros años de vida que sabemos bien que son los años más importantes. Recibimos a una de las autoridades que es la directora de programa de UNICEF a nivel mundial, recibimos a la directora de UNICEF de México, a la subdirectora de UNICEF para América Latina y al director de UNICEF en Uruguay y a su equipo, ya que resolvieron venir a Uruguay a ver lo que es el programa Crece Contigo, Uruguay Crece Contigo y en particular también Canelones Crece Contigo. En este momento justamente están visitando la zona de Montevideo y luego vienen a Toledo, que es donde tenemos un municipio con equipos de Canelones Crece, pero que por supuesto estos equipos están en todo el departamento, elegimos Toledo porque nos pareció un lugar donde hay un trabajo de Canelones Crece Contigo muy importante, de muchos años, un compromiso muy importante del municipio, de su alcalde, de sus concejales y nos parecía importante entonces que la visita fuera aquí. Implica que el equipo de UNICEF va a ir con el equipo de cercanía, nutricionistas, trabajadoras sociales, a visitar al hogar, en esta oportunidad se van a visitar dos hogares, para que la directora de UNICEF mundial pueda observar a qué llamamos nosotros trabajos de cercanía, qué educación, qué pautas se le da a la familia, cómo la familia recibe ese equipo, cuál es el impacto del trabajo del equipo en la familia y sobre todo en el niño o en la niña. Y en este momento UNICEF además está valorando los distintos programas a nivel de América Latina, también para trasladar experiencias. Por ejemplo, la directora de México está muy interesada en ver la experiencia de Canelones Crece Contigo como una experiencia a replicar también, adecuándose a sus realidades, en sus países, ¿verdad? O la subdirectora para América Latina, bueno, quiere observar también este impacto del trabajo de cercanía, del acompañamiento en ese proceso al lado de la familia, para poder replicarlo en otros lugares donde existen problemas de desnutrición infantil, de anemia, de pautas de crianza que no son las adecuadas para nuestros niños. Y nosotros estamos orgullosos de poder mostrar la experiencia, porque es una experiencia que estamos seguros que ha sido exitosa a lo largo de estos años, que la mejoramos día a día, que todavía le falta mucho, sin duda, para que los 5.000 niños y niñas que hoy están atendidos por el programa Uruguay Crece Contigo, de los cuales más de 2.000 son de aquí del departamento de Canelones, bueno, que efectivamente esos niños y esas niñas tengan igualdad de oportunidades y puedan crecer con todos los derechos. Gracias. 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 Gracias.